El presidente de México, Enrique Peña Nieto, pidió este miércoles a la delegación de atletas que participarán en los próximos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla, Colombia, a brindar su máximo esfuerzo en cada una de las disciplinas para las cuales se han preparado para poner en alto el nombre de México. Imágenes del evento de abanderamiento de la delegación mexicana, YAM Media, deseo de todo corazón el mayor de los éxitos. Ser parte de la delegación tiene un enorme valor, son los mejores del país y ahora les toca probarse para ser los mejores de la zona. La delegación mexicana, expuso el mandatario a la banderar a la delegación mexicana, compuesta por 666 atletas. El mandatario explicó que los atletas de esta delegación son un grupo de jóvenes que se han esmerado, con disciplina, con sacrificio, con esfuerzo, para realmente prepararse para esta competencia deportiva. Refirió que los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, programados del 19 de julio al 3 de agosto próximos, serán de preparación para arribar a los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020, pasando por los Juegos Panamericanos previos. En tanto, el director general de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, CONADE, Alfredo Castillo, anticipó que durante los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, tanto Cuba como Colombia y México podrían quedar en primer lugar del medallero o en tercero, y que la diferencia entre uno y otro podría ser tan solo de una medalla. Imágenes del evento de abanderamiento de la delegación mexicana, AFP México, está listo para ir por más de 300 medallas en total, esto es, el 50% de nuestra delegación obtendrá una medalla, ya sea de oro, plata o bronce, aseguró Castillo. Durante el acto, y a nombre de la delegación, el joven atleta Diego Alan del Real, aseguró que en cada prueba, estará el corazón de más de 120 millones de mexicanos que, estamos seguros, nos estarán alentando en cada momento porque sé que unidos somos más fuertes. Llegó el día en el cual partiremos a una nueva aventura, en donde pondremos a prueba todo lo entrenado durante años para demostrar de lo que nuestra nación es capaz, concluyó. La delegación está conformada por 360 hombres y 306 mujeres, los cuales participarán en 409 de las 436 pruebas, en esta nota, abanderamiento delegación mexicana Juegos Centroamericanos y del Caribe Enrique Peña Nieto.